¿Qué pasa con los presidentes? Las propuestas o las problemáticas que tiene cada club como para irlas adecuando a los momentos que vivimos y entre todos ver cómo volvemos a poner en funcionamiento el fútbol de la región. Obviamente que cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que nos demarca en este caso el COEN y cuidándonos entre todos porque no te olvidemos que estamos en plena pandemia. ¿Qué sabes de defensores de la comarca? Defensores de la comarca nos hizo llegar una nota pidiendo la reincorporación con categorías para poder participar en los torneos oficiales que organiza la liga. Nos hizo llegar su personería jurídica, su estatuto, digamos con los papeles en regla como quien dice, pero esto no depende pura y exclusivamente del consejo directivo, sino depende de los presidentes de los clubes. Entonces, esto se va a tratar una vez que se realice la asamblea anual ordinaria que nosotros estamos con mandato vencido justamente porque no se ha podido realizar la asamblea. Y eso hay una resolución desde la dirección del EJJ donde nos estira el mandato hasta fines de marzo. O sea que nosotros estábamos con mandato vencido, pero a través de una resolución, digamos, seguimos bajo la órbita de la liga, trabajando en la liga, hasta poder realizar la asamblea ordinaria. Y bueno, en ese momento se pondrá a consideración si los presidentes de los clubes aceptan, digamos, la participación de ese nuevo club. ¡Gracias!